Esta sesión de este notar, hoy nos acompaña con Camilo Ruiz, él es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá, tiene una maestría en geología de la Universidad de Barcelona y recientemente obtuvo su doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy nos va a hablar de una charla que se titula Modelamiento estructural de la parte axial de la cordillera oriental de Colombia entre el páramo de Sumapaz y la sabana de Bogotá. Juan, muchas gracias por aceptar la invitación y a todos los participantes por asistir. La pantalla es suyo, gracias. Vale, bueno, buenas tardes para todos, para todas. Gracias a ustedes y al grupo de investigación de la Universidad de PIP por la oportunidad de presentar esta investigación. Este es el resultado del proyecto de doctorado que fue financiado por Ciencias y en parte por el grupo de investigación supraterra de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, pues bien, es un modelamiento estructural que se hace en la parte axial de la cordillera oriental de Colombia entre el páramo de Sumapaz y la sabana de Bogotá. Esta es la agenda propuesta para la presentación del día de hoy. Inicialmente pasaremos, pasaremos a una introducción. Habrá la introducción, el contexto geológico, el planteamiento del problema y los objetivos de esta investigación, la metodología utilizada. Y posteriormente ya miraremos los resultados, videos en dos partes. Uno inicial, que es el estilo estructural de la zona sur, llamado el páramo de Sumapaz. Hablaremos un poco de la cartografía geológica, la interpretación sísmica y las secciones estructurales. Posteriormente pasaremos a la zona estructural norte, que es la que corresponde con la sabana de Bogotá. Donde igualmente, pues veremos también un poco la cartografía geológica, la interpretación sísmica y las secciones estructurales. Finalmente, pues pasaremos un poco por el tema de las discusiones, las implicaciones que esta investigación trae y un poco en las conclusiones. Bien, pues bueno, la cordillera oriental de Colombia son las tres ramas que constituyen los Andes de Colombia. En el polígono rojo, pues vemos la zona de estudio. La cordillera oriental, pues tiene una dirección preferencial noreste-suroeste. Y pues consiste en un sistema de cobalgamientos de doble emergencia formados durante el cenozoico debido a la inversión de un RIP cretácico. Lo que estamos viendo en la sección de abajo es una publicación de Teichel en el 2015, de la cual también soy colaborador. Donde pues básicamente definimos el estilo tectónico dominante de la cordillera oriental, donde tenemos... ¿El puntero se ve, perdón? ¿O tengo que hacer algo? ¿Ya? ¿Ven el puntero? Se ve mejor, sí. Vale, vale. Entonces, donde tenemos un estilo dominante de escamada gruesa o de esquina para el borde oriental de la cordillera oriental. Al igual que para el borde occidental, pues tenemos un estilo estructural parecido. Sin embargo, tenemos un despegue hacia la parte del cretácico inferior, pero se enreza involucrando pues el basamento. Mientras que la parte interna, o sea, la parte axial, es una zona, digamos, que definida por una morfología altiplano, una zona de la bota, y pues está conformada por pliegues y fallas de pocos altos. Bien, esto es un poco el mapito donde está la sección de estructura que publicamos en el 2015. Aquí, a grosso modo, pues podemos ver un poco la distribución regional de las unidades geológicas de la cordillera oriental. Vemos un poco el macizo de que está, y se parece hoy por aquí, hacia el pie de monte oriental, que es el que está involucrando este sistema de fallas de un ángulo un poco más alto, involucra el basamento. Mientras que hacia la basada en la bota, pues no tenemos ese tipo de estructuras, ¿no? Pero si vemos, pues hacia el norte, tenemos el sistema de fallas de Boyacá y de Eslofá, y Javier Sánchez, que fue también profesor de la IAFID, hizo un estudio muy conscienso de la evolución estructural y cementológica de los principios del río y que tiene eso hoy asociado a estas estructuras. Sin embargo, cuando vemos esas estructuras hacia el sur, hacia la sábana de Bogotá, digamos que perdemos la claridad en el mapeo, digamos, de los cabalgamientos principales. Y lo que tenemos para la sábana de Bogotá y para esta zona puntualmente es una serie de estructuras de unos anticlinales sinuosos. Si vemos el trazo de los ejes axiales de las estructuras, vemos que los anticlinales tienen una sinuosidad muy particular, son anticlinales estrechos, y comparativamente con los inclinales, son anticlinales muy estrechos. Sin embargo, son un sistema de pliegues de escala kilométrica, y muestran básicamente un relieve estructural homogéneo. No vemos, como digamos, un poco más hacia el sur, esa diferencia que hay entre el relieve estructural, sino vemos que toda la secuencia, digamos que las estructuras han conformado en su gran mayoría por la parte superior del grupo Guadalupe. Estos pliegues no tienen en una emergencia definida, y pues adicional a esto, se debe reconocer pues la presencia de diapilos salinos en esta zona, ¿no? Aquí tenemos la mina de Zipaquirá, y aquí tenemos la mina de Nemocón, pues además aquí está la mina de Sesquilé, y en Guatavita también hay extracción de sal. Bien, esta extracción, esta particularidad de estos pliegues, digamos que hasta el momento no ha sido reflejado, o no había sido reflejado en las cartografías y en los cortes estructurales que hay presentes en la cordillera oriental. Este es un ejemplo, digamos, de la zona sur, al sur de Bogotá, esas dos estructuras sinclinales grandes, la parte derecha es el sinclinal de Usme, la parte izquierda es el sinclinal de Usme, y la parte izquierda y vemos que es una compleja trama de estructuras limitadas todas por cabalgamientos en ambas emergencias. Entonces, bien, pues hay un problema, se planteó un problema a resolver, que fue que hasta el momento entre la sabana de Bogotá y el paradón de Usme, no hay un modelo tectónico actualizado que tenga en cuenta las principales características del estilo estructural y proporciona argumentos para definir el rol de la sal y la cronología de plegamiento. De los objetivos fueron proporcionar elementos de juicio para comprender la cinemática, las estructuras y la del plegamiento, también contribuir al entendimiento del rol de la sal, bien sea como en el despego desencadenante de fenómenos diapíricos, pues que pueden ser importantes en la historia de la cordillera oriental, al igual que pues evaluar el papel del basamento y si los pliegues que están en la superficie están relacionados con esas estructuras más profundas. Y pues también calcular el valor del acortamiento o el transporte tectónico en esta zona de la cordillera oriental. Bien, pasamos rápidamente a las unidades estratigráficas, digamos que todos estamos un poco familiarizados con esta secuencia sedimentaria, la podemos dividir en una fase de Richtin, una fase de todo Richtin, una fase ya de inversión de la cordillera, la fase de Richtin, digamos que en gran parte está conformada por el cretáceo inferior, son fases ansillosas, sin embargo, pues bueno, las fases más antiguas que fueron reportadas en la zona de estudio, pues tienen que ver con las unidades estas rocas duras del paleozoico de las arenistas de Gutiérrez y de la parte superior del grupo Cáquez. La sal, digamos que la sal recientemente Tallo ha publicado con el Servicio Geológico algunos estudios adicionales donde se construyó un poco esa edad de Riesiana de la base del Cretácico, o al menos hay otros autores que sugieren incluso que esa edad puede ser anterior, incluso Jurásica, y esta asociada digamos como esa transgresión marina que hubo cuando empezó la apertura del Ries del Cretácico, ¿no? Entonces digamos que estas fotografías pues son esos niveles salinos bandeados que están en las minas de Cipatira y Nemocolmo. Las fotografías que vemos aquí por la parte intermedia pues son esas geometrías cuniformes de la formación de la formación cune, lo que se encuentra por debajo de la formación digamos que en la fotografía interior vemos esa parte blanda se ha interpretado pues como un diferenciado pues aquí corresponde ya con la formación fomeque pues aquí ya nos encontramos discordantes estas unidades contra cuales hoy y hacia la parte superior por encima de la formación cune tenemos pues la formación chipaque la formación chipaque digamos que son entre 700 y 1000 metros perdón de espesor son una unidad muy plástica muy difícil digamos de medir los datos estructurales sobre ella sin embargo la formación es una formación que morfológicamente es muy fuerte para hacer la cartografía geológica pues es determinante esto es digamos en la sección tipo en la vía que va hacia Chochí el paramo trabajadero si no me equivoco el nombre esto es el grupo guadalupe podemos diferenciar digamos las tres secuencias en las transformaciones en las que está dividido el grupo guadalupe la areniscadura la formación clenosa y la formación agro y tierra y finalmente pues ya tenemos toda la secuencia cenozoica que ya marca una fase de inversión ¿sí? de ese río y pues posteriormente ya muestra lo que es el levantamiento de la cordillera oriental pues con el no registro que hay en esta parte axial de la cordillera finalmente pues tenemos toda la formación que es lo que nuevamente pasamos de ese mesosol que eran unidades de origen marino se nos dedicó durante la inversión esos ambientes transicionales y ya para la formación pues ya tenemos nuevamente unos niveles conglomeráticos y microbiales posterior a esto pues ya no hay depósito de secuencia bien entonces la metodología pues básicamente fue hacer una cartografía una adición cartográfica digamos de toda la sabana de Bogotá y del sur de Bogotá sobre el páramo de Sumapaz obviamente pues fueron tenidos en cuenta los datos previos que sobre estas zonas desarrolladores autores sin embargo pues hay que mencionar digamos que la parte norte de la sabana de Bogotá ha tenido un fuerte estudio desde los años 70 con el servicio geológico norteamericano cuando estuve trabajando con el Ingeo Miras de la Margo y Mablaujín publicó unas cartografías geológicas que al día de hoy siguen siendo muy vigentes hay cortes geológicos como el de Losercho hay colmenares que son cortes que siguen siendo muy completos y al día de hoy no creo que hayan que hacer algo de edición sobre estas regiones entonces digamos que la parte norte es un poco mejor controlada está más cubierta de cuaternario es un poco más difícil de observar esas relaciones entre los antiquinales y los antiquinales mientras que la parte sur digamos que la que la que completa el parálogo de Sumapaz pues es una parte que tradicionalmente ha sido mucho menos estudiada pues por allá en los 70 servicios geológicos en una cartografía sobre esta zona hacia el cinclinal de Puzagasugá que es esta estructura del suroccidente digamos que el Zahaimes y de Freitas también con una interpretación sísmica tienen como una deformación inicial en el Cretácico inferior al occidente este cinclinal y Germán Bayona digamos que es el que más ha trabajado en esta zona con el cinclinal de Buspe y el análisis de procedencia que hace con las unidades cienozoicas que ya vamos a ver más adelante así que digamos que con toda esta recopilación de datos lo que hice fue irme a campo un poco y empezar a ver cuáles eran las geometrías que describan esas estructuras pues viendo ya que los mapas como que no correspondían un poco posterior a esto pues hubo la adquisición de comprar estas líneas sísmicas en total son 20 líneas sísmicas son un poco más de 400 kilómetros de sísmica de interpretadas el amarre se hizo con el pozo Ataero 1 que fue perforado en el 2004 el pozo Chitazugá digamos que en publicaciones en otros estudios digamos con el tema de importez en su tesis doctoral sí que muestra la trayectoria de ese pozo y esto digamos que fue usado para el amarre que teníamos para estas secciones sísmicas como vemos pues todas las secciones sísmicas pertenecen a programas sísmicos muy antiguos el más reciente es el del sincranante pústate de hace 20 años bien con la parte de campo y las secciones sísmicas pues lo que hice fue construir estas 12 secciones estructurales que ustedes están viendo aquí en rojo de las cuales pues he tomado una sección estructural de la zona sur y una sección de la zona norte y he hecho la respectiva restitución secuencial bien vamos a empezar rápidamente con el páramo con la zona sur que corresponde con el páramo de Sumapaz lo que podemos ver es hay 3 estructuras muy grandes que es el sincranal de Usme el sincranal de San Juan y el sincranal de Pusagasugá sí son estructuras que sus ejes se trazan por más de 20 kilómetros en dirección preferencial casi norte sur son sincranales con un relleno terciario y digamos que están limitados por unas anticranales intermedios que son mucho más estrechos como entre este sincranal de Tusacar y el sincranal de Bogotá que se conoce como el anticranal de Frutica aquí está todo el anticranal de Soacha y aquí está el anticranal de Enceillos y este es el anticranal de San Miguel que son estructuras digamos que desde ese contexto geométrico muy similares son estructuras con flancos afectados localmente por fallas algún faltante se puede centrar a la parte superior del grupo Guadalupe y la base del Guaduas y digamos que las unidades más antiguas de esta parte sur pues están asociadas al anticranal de Frutica en esta parte suroriental que es el límite del área de estudio donde tenemos el paleozoico contra el que es alquiler diferenciado y esto ya es el UNE ¿vale? Bien esto digamos que lo que estamos viendo es en el mapita de aquí en el recuadro mayor es la parte más oriental de esta zona de estudio donde vemos el UNE el anticranal de Frutica que si seguimos proyectando esa estructura a lo largo de su vej pues se convierte en los cerros orientales en el anticranal de Bogotá y más hacia el norte se convierte en el anticranal de Nemocot así que si vemos pues digamos esa estructura más hacia el sur lo que encontramos aquí en el páramo de Frutica esto es UNE esto es al sur occidente de UNE esto es a menos de 1700 metros sobre el nivel del mar pues es esta es esa estructura tan bonita que está describiendo dentro de las agrinistas de la formación UNE si ustedes se fijan bien digamos que hay una progresiva disminución en el buzamiento de las capas ¿sí? a medida que se asciende estratigráficamente entonces como vemos claramente acá o como vemos de aquí desde la base del UNE digamos hacia el tope vemos como progresivamente estos buzamientos van disminuyendo hasta pues presentan buzamientos muy bajos en la parte más superior de la secuencia sedimentaria vemos que adicionalmente en la parte oriental esto es digamos el cierre del sinclinal de Teusacá el flanco oriental tiene la secuencia del UNE tiene aquí casi mil metros de espesor mientras que aquí la disminución y el aprileamiento de toda esa secuencia pues es muy alto esto es interpretado como la falla de Nazarit-Trutica y aquí tenemos el chipaque con una agrincia totalmente opuesta así que bien pues tenemos esta estructura que es la falla de Nazarit-Trutica y en su bloque colgante a nivel de LUNE recordemos que LUNE la depósito de LUNE es albiano estamos viendo que hay una discordancia progresiva en el de LUNE esto que implica pues que hay una historia de plegamiento previo en la cordillera que no ha sido anteriormente descrita durante el albiano ¿vale? bien ahora vamos a pasar al otro lado de la falla de Nazarit-Trutica y vamos a ver el flanco oriental del sinclinal de Usme en relación con esa estructura de discordancia progresiva a nivel de LUNE entonces digamos que aquí en principio pues vamos a ver el cierre del sinclinal de Usme vemos pues la secuencia estratigráfica completa porque eso lo ha sido en muchos casos digamos que solo la formación cachosa se reconoce solo en los flancos occidentales de las estructuras sinclinales mientras es decir en los flancos orientales no hay diferenciación de esta unidad igual aquí tiene un espesor reducido ¿sí? y tenemos la formación Bogotá nuevamente vemos como progresivamente los busamientos tienden a ser aquí mayores incluso de 45 grados y a nivel ya de la formación Bogotá de Oceana pues los busamientos son mucho más bajos bien esto es en las lagunas de Boca Grande en el flanco oriental del sinclano de Usme pues aquí estamos viendo respecto a la imagen de la cartografía del mapa en Google Earth lo que estamos viendo pues es la fotografía con orientación opuesta pero vemos en el costado izquierdo de la foto vemos toda esa secuencia sus paquetes potentes de arenistas del grupo Guadalupe con busamientos cercanos entre 60 y 70 grados en dirección hacia el occidente mientras que tenemos aquí lo que clásicamente se ha interpretado como la falla de Bogotá la falla de Bogotá la han interpretado como esta línea discontinua blanca porque pues aquí falta todo el Guaduas porque aquí ya tenemos la formación Bogotá con busamientos paralelos casi a la formación Guadalupe digamos que aquí entramos a poner un cimiento de la interrogación muy grande a la veracidad de esta falla porque en la naturaleza si ustedes piensan bien digamos esta estructura sería una falla paralela a los estratos sustrayendo secuencia entonces digamos que esto es bien complejo de modelar en geología estructural por este hecho esta 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 ausencia digamos de secuencia o que el Guaduas esté reducido porque también existe la posibilidad pues es interpretado como una discontinuidad estratigráfica ¿sí? que pues a lo largo de la estructura se representa por más de 15 kilómetros la variación digamos de esta polaridad de esta vergencia de la inclinación de las capas del Guadalupe ya la vamos a ver un poco más adelante esta es una sección sísmica un poco más al norte de las lagunas de Boca Grande digamos aquí vemos la calidad de las secciones y otras que no es la mejor sin embargo digamos podemos diferenciar los dos flancos del sinclinal de Usme y esa diferencia que hay en el espesor entre las secuencias cenozoicas y también de cierta forma se puede interpretar un poco lo que sería la falla de que pica en el costado oriental el costado derecho de la sección sísmica y el bloque en el bloque colgante estaría esa discordancia progresiva a nivel de la de la formación única esto es la variación de sur a norte de este este flanco del sinclinal de un poco más hacia el norte donde vemos el grupo guadalupe con las capas totalmente invertidas una parte blanda muy fina del guadalas y toda la secuencia del bogotá y el regadera marcando también una discordancia progresiva aquí el grupo guadalupe está invertido y esa variación progresiva digamos hacia el núcleo del sinclinal ya ha sido recortada previamente por juliver incluso donde marca como esta discordancia progresiva y la asocia un poco en lo que vemos en el diagrama arriba es esa variación del guadalupe que está totalmente invertido y miren que estratigráficamente cuando empezamos a subir esa inversión tiende a ser vertical vertical y cuando llegamos al regadera que es aquí está cubierto un poco por el regadera están las capas verticales y a medida que ustedes ascienden estratigráficamente hacia el regadera los buzamientos llegan a ser normales incluso menos de 20 grados entonces esta geometría parece así como allá el picas Michelin se ha asociado recientemente también a las geometrías que hay con la tectónica salina esta variación en la polaridad de este sinclinal a lo largo de todo el eje de la estructura esa variación en la polaridad del Guadalupe indica que por debajo hay una capa muy plástica que está haciendo que esa estructura pues tenga esa cinemática y tenga esa plasticidad y esas geometrías tan particulares entonces claro las cartografías previas cuando veíamos esto hace unos años que no haya este concepto un poco de con esa dinámica de esas unidades plásticas porque pues si no es sal tiene que ser el chipa que hubo una nivel por debajo el chipa que es muy plástica para que para que no van estos niveles digamos que esto esto empezó a a ponerse un poco como más en serio cuando empezaron en el Golfo de México a ver esas estructuras con las con las secciones sísmicas estas geometrías en abanico que están marcando esas discordancias progresivas que indican cuál es la historia y la edad de inicio del plegamiento de la estructura bien seguimos un poco más hacia el norte y vamos ahora a los cerros de Bogotá lo que vemos aquí es una fotografía muy linda al fondo está Bogotá y lo que vemos es esa simetría y esa variación en los flancos que tenía la antiglinal de Bogotá creo que en este grupo de investigación hubo una charla de un colega que publicó un artículo acerca de la antiglinal de Bogotá y esa geometría tan particular que tiene esta estructura pero digamos que si luego atamos esta antiglinal de Bogotá hacia lo que estamos viendo al sur bien tenemos que explicar por qué el UNE pues tiene una historia de plegamento y y habría que justificar el por qué todo se ha metido clásicamente los despegues se han metido en el chipate y el UNE está si no es una exploración de progresión pues está verticalizado así que si bien en Chifa que es una unidad muy plástica que es muy fácil para hacer un nivel de despegue en las estructuras que conforman esta parte de la cordillera hay un nivel más profundo que está siendo que marca una historia de plegamento inicial en la cordillera al menos en esta parte interior que está posiblemente asociado a esa sal aquí también vemos esos abanicos en capa el Guadalupe Bayona si han tenido ustedes la oportunidad de ir a alguna salida del campo uno ve cuando sube al cerro de Guadalupe de esa como va bajando esas capas desde la parte interna de la antiglinal de Bogotá donde son totalmente verticales y progresivamente los buzamientos van bajando un poco si reconstruimos si reconstruimos estas bovedas de estos flancos de este anticlinal de Bogotá esto lo hizo Yulivir en el 70 pues tenemos esas geometrías que son bien difíciles de justificar que pues que hoy por hoy también sabemos que si tenemos un pliegue con un nivel basal muy plástico pues podemos generar este tipo de estructuras bien ahora nos vamos al otro flanco desde el sinclinal y relación con el anticlinal aquí tenemos el sinclinal de Usme y ahora vamos a ver esta zona de acá esta parte del norte el extremo norte de la zona de estudio que corresponde con el valle de Soacha pues digamos que es una zona de acceso un poco complicado porque pues aquí allí pues es el sur de Bogotá tenemos aquí pues las zonas de Ciudad Bolívar y de Soacha y pues tenemos múltiples empresas también que trabajan con las arenas de la parte superior del Guadalupe y con las arcillas del Guadalaj así que el acceso por esta zona estuvo un poco complejo sin embargo uno cuando recorre esta zona en sí que puede diferenciar que hay una variación a lo largo de las estructuras y una simplificación de las estructuras de norte a sur en el extremo norte lo que estamos viendo es este esquema es un esquema de Yulider del 62 donde vemos este es el valle del río Soacha que es este vallecito de acá y vemos esas estructuras anticlinales con un flanco frontal verticalizado invertido un flanco trasero con un poco menos de usamiento pero en general vemos unas estructuras con geometrías que llamamos en champiñón o con geometrías incluso de pliegues en caja que son esos pliegues que tienen dobles charnelas como es el caso aquí del anticlimal de Soacha bien esta es la falla de Sibate llaman ellos yo pues llamo a todo esto el sistema de fallas de Soacha cajitas y progresivamente cuando ustedes van hacia el sur lo que ven es una simplificación de las estructuras al punto que aquí ya estamos en el parámetro sumo a paz esta fotografía lo que vemos es hacia el núcleo la parte blanda de la formación de chipaje y a los blancos vemos pues la base del grupo Guadalupe el grupo Guadalupe aquí tiene un espesor también reducido este es el anticlimal de Encenillos que es esta estructura acá que está limitando el sinclinal de Urme el cierre del anticlimal de Encenillos y lo que estamos viendo aquí es la relación entre ese anticlimal de Encenillos y el sinclinal de San Juan que es este sinclinal de acá ¿qué pasa? que aquí clásicamente entre el Guadalupe y el Guaduas también se ha trazado cabalgamientos se han dejado cabalgamientos que tendrían la misma problemática no serían cabalgamientos paralelos a las capas incluso pues sí pues totalmente paralelos y lo que vemos es que el Guaduas tiene un espesor reducido aquí la formación lo que sería equivale como la formación Bogotá se conoce como la formación Pusa en este ciclimal la formación Pusa-Gasugá es más lodosa pero sé que hay un espacio muy grande porque esta unidad en este ciclimal tiene un espesor abismal entonces miren ustedes que también el buzamiento progresivamente va bajando si es cuestión de observar las capas están aplicando y que ustedes desde el Cretácico Superior tienen un buzamiento alto y a medida que van entrando el seno zoico van a tender a tener buzamientos mucho más bajos nos vamos a mover un poco más hacia el occidente y lo que vemos es la información sísmica que hay sobre el reconocimiento sinclinal de Pusa-Gasugá esta muestra es el amarre de la sección sísmica con el pozo Atadero 1 que fue perforado en el 2004 por Nexen y aquí lo que podemos ver con este trozo de la sección sísmica pues es una serie de un latro todo este panel que está cayendo contra unas reflexiones muy fuertes totalmente horizontalizadas con algo de plegamiento entonces esto ha sido una superficie discordante interpretada en este trabajo como una superficie de paleozoico si sumamos los espesores del Cretácico Superior aquí no son más de tres mil y eso correspondería un poco con la secuencia que ha reportado digamos Andrés Mora o lo que se ha reportado también en el antriquimorio de Villeta con Martín Cortés con la secuencia o los espesores de la secuencia del Cretácico inferior digamos que en concordancia bien esto es un poco más hacia el sur el extremo sur del sinclinal aquí ya vemos que realmente no es un sinclinal es un monoclinal en superficie aquí esta pequeña estructurita la reconoce como el sinclinal de Cabrera pero lo que vemos es una estructura en profundidad es una estructura planar esta es la falla de Fusagas o de San Miguel y una serie de estructuras antitéticas con respecto pues a esta falla que están generando en superficie unas estructuras de plegamiento pues en Cereja esta es una fotografía pues está invertido con respecto a la sección sísmica pero lo que estamos viendo es la falla de Portones-Venecia que es esta en la sección sísmica es esta falla que vemos aquí en campo este es el bloque colgante en rampa tenemos la parte del grupo Guadalupe y este es el anticrinal de Venecia conformado por todo el grupo Guadalupe y así en el núcleo tenemos el chipate acá hacia este costado tenemos la población de Icononso y pues aquí tenemos toda la secuencia de la tegráfica completa terciera como es toda esta secuencia ¿vale? bien, ahora nos movemos un poco más hacia el norte volvemos a la sección sísmica de Amarre que fue la data de este programa sísmico y nuevamente vemos la falla de San Miguel como una falla interpretada como una falla planar con una falla antitética que es la falla de Portones-Venecia y la falla de Atadero que fue la falla que perforó el pozo del mismo nombre y nuevamente pues esa divergencia de las reflexiones y ese reconocimiento de estas amplitudes fuertes marcando ese es posible nivel discordante entre el palio y las unidades cretácicas fíjense también aquí en esta variación que hay en esta apertura que tenemos de esta secuencia cretácica en dirección a esta falla lo cual quiere decir que esta falla fue inicialmente una falla de Rittin esto es un Ceni Graven que actuó durante el Rittin se acomodó todo este cretácico inferior por eso tenemos todas esas estructuras extensivas cuando hubo la inversión digamos que vemos este short cut o este acortamiento en bloque yacente de esta estructura que pues saca toda esta secuencia cretácica y senozoica hacia la superficie ¿vale? lo que vemos aquí es un diagrama de MacLean en 95 un modelo análogo de Arenas donde podemos ver cómo son esas geometrías de la inversión de fallas una diferencia cuando ustedes hablan en ambientes extensionales en cuanto a la geometría de la falla no si es planar o si es angular pues genera una inversión con una geometría diferente en el caso de las fallas planares digamos que las inversiones pues este es el resultado del modelo de caja de Arenas donde podemos ver digamos que esa falla está enmarcando toda la inversión de este semigraven por eso responder con la falla por tonos y pues en el bloque yacente tenemos una serie de acortamientos como se han visto aquí y en otras interpretaciones sísmicas de este mismo programa en superficie digamos que es un poco más complejo aquí vemos un bloque yacente la formación de suagazugá y en el bloque colgante el grupo Guadalupe en Rampa esa sección sísmica de igual forma también vemos ese short cut ese acortamiento que hay producido por la inversión de esta falla que era inicialmente extensiva la inversión de ese semigraven y una geometría aquí que digamos que fue amarrada más por geología de superficie que por la misma sección sísmica porque la sección aquí está un poco limitada sin embargo cuando vemos en superficie cómo son esas geometrías de las capas en ese bloque colgante de la falla San Miguel Fusaga Azucada pues también vemos que a partir del matriptiense en el guadalupe superior vemos como esos buzamientos progresivamente durante todo el paleoceno y el oceno van disminuyendo su usamiento generando pues espaciometrías en abanico las capas muy bonitas así que bien con esto lo que he hecho es construir secciones estructurales seriadas esta es la sección digamos estructural de Atadero aquí en el costo oriental podemos ver como el límite de ese ritmo cretácico y la falla de Nazaritutica es producto de esa inversión inicial de ese límite de ese ritmo el antigenal de encenillos son las estructuras simples de despegue aquí tenemos las discordancias progresivas a nivel desde el cretácico superior al aleoceno el pozo atadero y el semigraven invertido que tiene que está asociado pues en profundidad con el sincrinal de Cusagasuga por acá es la sección de Icononza un poco más hacia el norte lo que vemos es en su margen derecha lo que vemos es en el bloque colgante de esta falla es la discordancia progresiva a nivel de la formación UNE esta falla por esa discordancia progresiva por la geometría digamos que se han definido recientemente se ha interpretado básicamente que aquí hay un origen salino que ya más adelante voy a escribirlo un poco mejor pero pues se basa en esa diferencia en el relieve estructural que no va a ser reportada previamente a nivel del terciario si ustedes ven la formación en Bogotá aquí tienen casi kilómetro y medio de espesor mientras que en el otro lado la secuencia aquí es donde se inclinan de Cusagas no tiene más de 500 metros de espesor vemos que esa diferencia en el relieve estructural es uno de los argumentos además de esta discordancia progresiva a nivel de la formación uno de los argumentos para interpretar esta falla de Nazarín Trutica como un sol duelo como una pared salina soldada el acortamiento digamos que en profundidad pues involucra el Zócalo ese acortamiento que tiene en profundidad es puramente interpretativo y está basado digamos que en lo más aceptado que hay hasta el momento igual por otros autores que este es el límite occidental de lo que se conoce aquí como el Gran de San Benito que es casi la última estructura cretácica que hay ya para limitar aquí en la cordillera oriental entonces digamos que el RIN como que se va cerrando y esta es una zona de transferencia y aquí tenemos esta primera estructura entonces este acortamiento que estamos teniendo aquí lo estamos basando como un plan sube en rampa o yo lo sube en rampa sube el despegue para pues interpretar toda esta serie de el sistema de fallas de Soacha que se ha interpretado clásicamente separando estos dos estos dos inclinales y pues tenemos el cintelán de Fusagasuga asociado en profundidad a la falla de ese semigran parcialmente invertido un poco más hacia el norte esto es la sección de Entre Nubes aquí tendríamos el parque Entre Nubes este es el anticlinal de Bogotá estos son los cerros orientales de Bogotá con esa inversión en el flanco occidental del grupo Guadalupe y con un flanco oriental un poco más laxo pero mostrando esa variación de esta geometría de esta anticlinal nuevamente la geometría es aquí un poco así como forma de riñoncito pues estas geometrías se acercan mucho a las estructuras que uno ve cuando sal en profundidad nuevamente pues el despegue hacia el occidente es una rampa para limitar esas estructuras como el anticlinal de San Miguel y estos replegamentos que uno reconoce cuando va saliendo de Bogotá por Soacha la OEA Silvani y Fusa y esto pues es el valle de Fusa Gassugá donde vemos esas estructuras que Jullier de hecho en su publicación dicen que no son las estructuras salinas más prominentes que hay en la sábana de Bogotá sin embargo pues hoy por hoy es imposible definirlo desafortunadamente estos ya son digamos que todos los portes seriados que hice para esta zona sur donde podemos ver esa variación en la inclinación y en la emergencia de ese inclinal esa variación en el relieve estructural que hay y ese anticlinal de Bogotá que hacia el sur se ha convertido en la anticlinal de Frutica donde pues tenemos en su bloque colgante la escotancia progresiva de igual forma podemos ver esa variación también en el flanco occidental del sinclinal de esos cabalgamientos de ese sistema imbricado de cabalgamientos del sistema de falla de Soacha Cajitas como se va simplificando hacia el sur y vemos el sinclinal de San Juan con un espesor interesante en la formación Pusagasugá hacia el sur lo mismo pues hacia el occidente lo que vemos es esa variación de norte a sur del sinclinal de Pusagasugá asociado con esa inversión de ese semigraven que vimos pues muy bien representada en el modelo análogo de Macri del 95 esta digamos es la sección secuencial hecha para la sección de entre nubes tenemos un estado inicial durante el albiano senomaniano donde ya hay un empleamiento inicial en la cordillera oriental durante el albiano senomaniano asociado pues directamente a plegamiento por alocinesis eso quiere decir que debido al ascenso de la sal estamos generando un plegamiento incipiente en el albiano senomaniano posiblemente también debido a la carga sedimentaria la diferenciación litostáctica que hay posteriormente ya en el mastriptiense tenemos esto podría corresponder con el anticlinal de Bogotá una estructura un pliegue primitivo producto de esa desarmonía que hay por esa migración de esa sal que atravesó durante tiempos de la formación UNE evidenciado por la discordancia progresiva y migró hacia el chipaque que es donde inicialmente se creía que estaba la sal incluso creían que la sal estaba interestratificada dentro de la formación chipaque pero debido a esto esa migración inicial digamos que la absorbió esa deformación y ese ascenso de la sal el chipaque al ser tan plástico la absorbió y ya después cuando tenemos una compresión en esta parte de la cordillera durante el Eoceno Medio empezamos a ver esta carga debido a la carga sedimentaria un aumento en el relieve del anticrinal de Bogotá y un espacio de acomodación diferencial debido a ese ascenso de la sal esto se evidencia también por los trabajos de Germán Bayona donde él hace un análisis de procedencia de estas secuencias sedimentarias de la formación Bogotá y marca desde el Eoceno Medio digamos un retrabajamiento de cuertera de la formación Guadalupe que no puede corresponder con una estructura más hacia el oriente porque más hacia el oriente digamos que queda el antiguero de los parallones el macizo de Quetame pero pues digamos que Mauricio Parra y Andrés Morán han 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 clarificado muy bien que este este macizo para el levantamiento de ese macizo pues ocurrió si no lo que hubo contradició 13 millones de años entonces no puede estar asociado a ese a ese macizo así que posiblemente pues el área fuente sea el mismo anticrinal de Bogotá cuando estaba en una fase de plegamiento inicial ya después pues se da el acortamiento total la mayor aproximación desde el oligoceno superior hasta la actualidad entonces donde tenemos estos estadios el acortamiento pues lo que genera es la reducción en los sedimentos también del oligoceno y pues la expulsión de esa sal o el duel la instrucción de la expulsión de esa sal para crear estas geometrías tan características como está hoy en día la anticrinal de Bogotá y esa relación con esa secuencia terciaria desde la formación Guaduas hasta casi la formación Usme y esa discordancia de progresión profundidad a la formación una edad aldiana bien rápidamente ahora nos vamos a ir a la parte norte que corresponde con la zona de Bogotá digamos que son estructuras dominantes de plegamientos son sinclinales amplios con normitudes de onda de entre 8 y 10 kilómetros y anticlinales realmente muy estrechos aquí si es que los anticlinales cuando uno los que conocemos los que estamos aquí en Bogotá hemos llegado un poco hacia el norte a almorzar por acá por la zona de Bogotá vemos esas deformaciones fuertes que hay a lo largo de todos esos anticlinales a nivel del grupo Guadalupe estos pliegues se pueden trazar también al igual que la zona por más de 20 kilómetros de manera discontinuosa tienen emergencias variables lo que les decía inicialmente el cuaternario aquí como que cubre un poco esa relación y no se puede ver tan tan claro y digamos que los estudios previos como que no revierten mayor controversia en cuanto a traslación de aquí pues de tener en cuenta la presencia de dos de apiros de sal que están aquí en este triangulito rojo este es el de Zipaquirá este es el de Nemocón y este es el de este y este son los de Zizquilé vean ustedes digamos esa simbosidad del anticlinal de Nemocón en el trazo del eje que más hacia el sur es el anticlinal de Usaquén de los cerros orientales de Bogotá y el anticlinal de Friotica si nos seguimos esta misma estructura de sur a norte digamos que es ese mismo anticlinal basculado un poco hacia el norte aquí la altura es de 2.800 metros mientras que en el Paráma Friotica es de 3.600 y lo que podemos ver es como es esa variación desde la parte interna de la anticlinal hacia desde el albiano con la discordia y el lunes hasta pues la secuenciación azul un dato importante es un elemento relevante digamos aquí en la San Agotá además de los diapiros pues estas son esas líneas punteras que ustedes están viendo que corresponden pues a esas fallas transversales que están acomodando digamos a menú muchos cambios de urgencia miren digamos el tránsito de ley del anticlinal de Zipaquirá al pasar y atravesar estas fallas de transferencia pues como hacen que cambie esa urgencia en los anticlinales ¿cierto? Bien esto pues digamos que ya se tiene establecido desde hace muchos años la presencia de sal aquí ya está aprobada porque tenemos las minas de sal de Zipaquirá que desafortunadamente hoy es un monumento religioso y la mina de Nemocón que esta digamos que si se ha preservado un poco mejor y si uno quiere un poco ver cómo son esas estructuras de la sal bandeada yo recomiendo ir a esta mina esto es un poco esa sinuosidad en la fotografía de arriba vemos esa sinuosidad del anticlinal de Zipaquirá miren ese como sinuoso y también pues vemos ese cuaternario como está suavizando el rellete que hay en esta parte de la cordillera oriental esto es la diferencia entre los blancos del anticlinal de Zipaquirá vemos uno de esos blancos totalmente invertidos con esos replegamientos dentro del grupo Guadalupe y el otro blanco con buzamientos totalmente normales bien, esto pues también es de tener en cuenta esas intercalaciones que hay dentro del grupo Guadalupe esos niveles plásticos del Pleners un poco también Julibert ya desde los años 70 mostraba que había una disargonía de una inversión progresiva de las capas había una de manera local que es esta que es a nivel del chipate ustedes ven esto que podría confundir con un desarrollo de capas sin embargo esto es local ustedes aquí ya ven buzamientos muy similares a los que había aquí y pues la otra tipo de inversiones que es la que les describía previamente esta es una línea sísmica muy famosa porque ya han sido publicadas en muchos trabajos estos son dos ejemplos uno de Copetrol de esta misma línea en el 98 digamos que interpreta unos diapiros salinos unos niveles salinos lo mismo Martín Cortés en el 2 de 4 interpreta hacia la base del Curácico hacia la base del Cretácico unos niveles salinos de embargo pues esta es la línea que nos podemos adquirir y aquí desafortunadamente no podemos reconocer claramente esos niveles salinos y lo que sí podemos ver son estructuras anticlinales y sinclinales con un relieve estructural más o menos homogéneo esto es esto es una sección sísmica un poco más hacia el norte donde está la anticlinal de Sopo y la anticlinal de Guatavita la interpretación aquí digamos que sí nos permite poner esos niveles salinos como estamos poniendo acá estas amplitudes tan fuertes los cruzamientos subiendo y estas zonas tan sordas justo por debajo de los anticlinales de Sopo y de Guatavita pues digamos que supieren un poco que esta interpretación puede ser válida de igual forma de Guatavita también hay en la zona pero que también hay extracción de sal y si ustedes van a Guatavita la laguna de Guatavita ustedes lo que van a ver es el colapso de la parte de la anticlinal de esa cresta de la anticlinal de Guatavita y la laguna de Guatavita con esa forma circular es producto de ese ascenso de la sal ese colapso de esa parte de la cresta de la anticlinal de Guatavita esto es una sección sísmica del costado occidental de la salada de Bogotá digamos que la calidad no es que sea muy buena pero vamos de la anticlinal de Guatavita y como en profundidad también se puede reconocer esa divergencia que hay y esa cuña en dirección a la falla que esta falla de Chital también posiblemente tuvo una historia durante el ritmo importante mostrando ese aumento de espeso en dirección a ella y esta es una una sección sísmica muy chévere porque estaba paralela al eje de las estructuras así que esto podría corresponder con esas famosas fallas de transferencia que hay en la salada de Bogotá sin embargo pues no hay no hay suficiente información sísmica como para intentar uno amarrar este tipo de estructuras pero esto digamos que confirma un poco la compartimentalización que tiene un RIF y que a la hora de hacer movilamiento estructural desde los 90 como que se ha echado un poco al lado en parte porque llegó la moda de los cinturones plegados y que todo faltante secuencia había que meterle un pagamento esto es en una de las secciones resumenes de la parte norte de la parte norte donde vemos en la parte occidental en la anticlinal de Zipaquirá y esas variaciones en las vergencias de ese anticlinal de Zipaquirá asociadas en profundidad pues con con la sal aquí el anticlinal de Nemocón más hacia el sur se reconoce como el anticlinal de Usaquén y está la falla de Peripos que es una falla que saca incluso hasta el Chipaque y han reportado algunos niveles salinos es una falla cóncava que tiene un salto muy grande pero que desaparece rápidamente es muy típico de la zona salina y pues más hacia el occidente lo que ya es el límite de la zona de Gotak este es el anticlinal de Machetá con el cargo de Machetá que progresivamente hacia el sur digamos que marca ya el límite de toda la parte axial de la cordillera esta es la sección de Guatavita el anticlinal de Zipaquirá con ese diapiro salino la discordia y la progresividad reconocida en el sur de Bogotá interpretadas aquí en la sala de Bogotá mostrando una historia de plegamiento durante el viano ceromaniano y el anticlinal de Nemocón aquí digamos que la sal aún no está destruida aquí al norte donde está la mina de sal y lo mismo el anticlinal de Zipaquirá con esos niveles salinos hacia los núcleos de las estructuras esto es un poco la variación de esos pliegues lo que vemos es de sur a norte digamos el anticlinal de Bogotá y los cerros orientales esta es la sección de del verjón donde es el plan occidental vemos el cerro Laguanoso donde ustedes ven esas huertices triangulares desde cualquier parte de Bogotá que son capas verticales y el costado oriental perdón y el costado oriental busamentos más bajos más hacia el norte aquí vemos la sección de las mollas con esa variación geométrica del anticlinal de Bogotá y progresivamente se va a convertir en el anticlinal de Usaquén donde casi no tiene deformación esta es la sección que publicamos con Teichelen en 2015 y pues aquí ya vemos la sal probada en superficie con el anticlinal de tenemos con el anticlinal de Zipaquirá lo mismo la evolución de la restitución secuencial durante el gran xenomanía por alocinesis pura se crean de forma primitiva los anticlinales de Zipaquirá y Benemocón después durante el mastriptiano la sal migra únicamente a esos niveles plásticos de la formación de Zipaquirá creando una desarmonía en los pliegues de la sabana de Bogotá que también son muy características de esas desarmonías también hay otra característica que no le nombre previamente es esa diferencia en el espesor del guaguas como va disminuyendo hacia medida que ustedes se alejan de la zona donde hay sal posiblemente este espacio de acomodación esté asociado a este ascenso de esa sal y ya posteriormente cuando ya empieza la compresión pues ya de forma intensa pues vemos como por también además de la carga diferencial hay una removilización de esa sal y es destruida esa sal de los anticlinales generando pues esas estructuras como actualmente las reconocemos pues bien vemos que esos niveles evaporíticos han sido pasados por alto en la configuración estructural el estilo de la geometría de los pliegues y la falla de la parte axial de la cortidora oriental esta sal pues puede actuar como un nivel de despego desencadenar esos fenómenos diapíricos y también pueden determinar la geometría de los pliegues dado que el acoplamiento de las rocas que están por encima de las salidas pues se reduce ¿no? que es lo que pasa posiblemente en este caso con la formación de Chipaco entonces el estudio estructural de esta zona axial pues puede concluir que el zócalo no está involucrado en los pliegues pues a excepción de ese acuartamiento inicial que no interpreta en profundidad para explicar digamos de dónde vienen todos esos cabalgamientos algunos de esos pliegues presentan un núcleo diapírico como se ve en la parte norte con la presencia de sal que ya está probada esas existen pues estructuras de plegamiento anteriores a la orogenia cenozoica probablemente ligadas a esa pectónica salina y los pliegues cenozoicos pues pueden tener un origen previo a esa orogenia andina pues probablemente asociado pues a ese diapirismo salino esto pues se ha iniciado básicamente por las discordancias progresivas de la redundancia progresiva reconocida en el páramos de la frutica dentro de la formación UNE de la albiense cenovaliente esto es un perfil digamos esquemático de la zona axial de la corte lental de uno de los pliegues con un núcleo o un origen salino si nosotros les contaba hace un momento que si nosotros cogemos y vasculamos desde el sur este sería a esta sería la altura del antical de frutica como se comportaría la estructura con esa importancia progresiva a nivel de la formación UNE que es esta verdecita posteriormente pues tenemos la formación en Chipaque con una desarmonía muy grande es posiblemente lo que se ha interpretado hacia la zona axial del antifinal de Bogotá esos cabalgamientos sea un trozoel un vía piro cerrado esto sea una una pared salina esto ya sería en la parte superior los cerros orientales donde ustedes ven esas inversiones del grupo Guadalupe y el Chipaque en algunos puntos y ya más hacia el norte de la sana Bogotá vemos la sal con la parte superior del grupo Guadalupe y ese terciario y la formación Guado digamos variando también en su espesor en cuanto al rato de la sal y otras formaciones incompetentes en la evolución tectónica está claro que para esta parte de la cordillera existe una desarmonía secundaria en los niveles de la rutita de la formación de Chipaque y esto pues explica esas geometrías locales de los plieges pues además de ese pliegue basal que estoy definiendo ahora en el cretácico inferior lo que vemos en la imagen derecha pues son esos modelos análogos físicos donde ustedes pueden ver esas geometrías que son muy similares a por ejemplo los cerros orientales de Bogotá esto encaja igual bien dentro de esa cronología de plegamiento que estamos proponiendo aquí donde pues hay una secuencia evolutiva que tiene en cuenta estas fases iniciales del ritmo involucran la sal y esa desarmonía a nivel de la formación de Chipaque hasta llegar a la actualidad pues está claro digamos que en esta zona es vital que en las secciones sísmicas se puedan contar con un reprocesamiento si hubiéramos contado con un reprocesamiento de esto podríamos obtener resultados pues mucho mejores posiblemente son poco resolutivas pero si ustedes miran digamos en estas tres imágenes sísmicas puntualmente esta es la zona de la anticlima de su público Atavite miren esta zona sorda pues muy probable probablemente corresponde con los niveles salinos que hay en la zona de Bogotá esto es el anticlima de San Miguel y el sinclinal de Fusagasugá y pues también uno podría llegar a ver que hay una zona sorda aquí que podría incluso corresponder con una falla extensiva y una fase de creación involucrando involucrando incluso niveles plásticos aquí lo mismo pasa con el sinclinal de Fusagasugá y el sinclinal de Husben donde si bien no se pudo reconocer la discordancia progresiva con la sísmica ni esa falla tan clara sí que se puede ver esa diferencia en cuanto al espesor que hay en las unidades cenozoicas entre este flanco porque digamos que estas secuencias fuertes corresponden al Guadalupe y todo esto es el terciario y miren esta secuencia de aquí el terciario hacia donde va llegando entonces digamos que esta zona sorda también creo que con algo de representamiento podríamos de pronto mirar a ver si podría corresponder con esos niveles salidos finalmente pues en conclusión podemos decir que la discordancia progresiva de Arbaldiana sino mañana la formación UNED es una formación clásicamente interpretada pues como una unidad de POSRI en la cordillera oriental pues indica un plegamiento temprano que yo interpreto como el producto de la alocinesis atribuyendo a la antigua de Bogotá un origen diapírico a los cerros orientales y esa geometría que previamente otros autores incluso atribuido esto como a fenómenos gravitacionales hay varios pulsos digamos de plegamiento dentro de la parte entera de la cordillera oriental y un primer pulso era los cinesis en ese cretácico inferior en el mañano previo a esa origenía andina y pues posteriormente ya cuando hay esa fase contractiva intensa en la cordillera oriental pues esa sale es evacuada y se producen esas soldaduras salinas que dificultan un poco el reconocimiento aquí también pues se puso de manifiesto esa relación discordante entre el Guadalupe y el Guaduas con esas formaciones subrayacentes que digamos que Juan Barion está trabajando o ha estado trabajando los últimos años fuertemente con las publicaciones que podemos ver donde pues hay este tanto de consecuencia y esta historia previa a esa inversión de la cordillera también pues es importante notar que la parte de campo es importante porque las cartografías deben actualizarse y tienen que ir al ritmo con el conocimiento de los vehículos de los avances que vayamos teniendo entonces digamos que esa cartografía de hace tantas décadas pues merece la pena tener una revelación para poder ver por ejemplo ese problema que había con las discontinuidades estratigráficas y la interpretación de las fallas la desarmonía pues en la formación de Chipaque pues es determinante en la geometría de los pliegues que conforman esta zona de la cordillera aunque pues el nivel salino basal de encontrarse por debajo de estos niveles de Chipaque a diferencia pues de los trabajos que se han propuesto hasta ahora se propone pues un desacopla entre la secuencia basal como para eso hay que los pliegues observados en superficie pues debido a esa formación salina bien muchas gracias hasta aquí con todo bueno Juan Camilo un aplauso de verdad permítame felicitarlo por este trabajo tan bonito es de verdad impresionante muy bonito mucha información estructural dura pura indura muy chévere sí muy chévere felicito de verdad gracias Alejo invitamos pues a las personas que quieran hacer preguntas las pueden escribir en el chat o también no sé pueden hacer una seña y pueden hablar también esto es como más no es informal pero sí más fresco entonces también por aquí Rocío Bernal tiene una pregunta ¿qué ocurrió con la sal extraída durante el welding durante la soldada de la sal observas evidencia de cambio estratigráfico durante el paleófano sí van un saludo a Rochi sí digamos que estoy escuchando un poquito de río por ahí digamos que por favor cerramos micrófonos digamos que aquí con este planteamiento yo lo que hago es poner evidencia que hay un plegamento previo en la cordillera sin embargo el conocimiento estratigráfico tiene que ir relacionado siempre con el modelo estructural y tectónico y digamos que este es el paso a seguir el hacer un análisis como dice Rosy entre esas variaciones de esa secuencia paleógena por ejemplo del Guaduas el Guaduas tiene hay una diferencia muy grande en la salida de Bogotá en el costado occidental tiene más de un kilómetro de espesor donde están todos los carbones donde está toda esa secuencia inmensa del Guaduas mientras que hacia la laguna de Guatavita la sección levantada por el Ingeominas no llega a 450 metros entonces digamos que si hay unas variaciones muy importantes en esas unidades paleógenas que valen la pena empezar a mirar con estos modelos empezar a ver y hacer columnas estratigráficas y ver de oriente occidente cómo va variando sedimentológicamente esas unidades así que claro en este proyecto no alcancé no alcancé a hacerlo por si es verdad que esto se necesita hacer y claro la sal digamos que que pasó con la sal claro es que la sal tiene una sal de superficie se evapora cuando se aparece rápidamente y lo que queda realmente son las geometrías de esa sal eso es lo que pasa digamos por eso es que está tan enmascarada por eso digamos que ha ayudado muchísimo lo que ha hecho Rowan y lo que se ha movido últimamente con la tectónica salina casi que desde el 2007 2010 estos no son conceptos realmente tan antiguos son cosas más buenas nuevas pero que digamos que encaja muy bien dentro del ambiente tectónico en el que estamos o sea yo encontré la sorpresa un poco de ver esas estructuras de plegamiento limitando anticlinales con sinclinales en la parte interna de un RIF con una secuencia precácica inferior de kilómetros de espesor que cuando uno va a modelar una inversión de una falla normal con un ángulo alto pues ve que esas estructuras de inversión no son tan fáciles de desarrollar como se tenían planteadas entonces digamos que esto es una alternativa obviamente esto es una pata más que le busca uno al gato pero pienso que es importante clarificar un poco esas historias de plegamiento previo de inicios del Cretáceo si de acuerdo y de acuerdo que digamos hay hace falta todavía mucho trabajo de detalle a lo largo y ancho para controlar bien esos los espesores y digamos esas discordancias que pueden ser diacrónicas y acá hay otras preguntas yo también tengo otra por ahí no sé si Manuel Manuel Páez por ahí escribió quería hacer una pregunta Felipe también si quiere Felipe ve Felipe quinto si quiere puede abrir el micrófono y preguntar Felipe ¿qué tal Juan Camilo Felipe Vargas? Buenas noches Felipe una pregunta digamos viendo la geometría del rift nosotros aquí estaríamos muy cerca bueno no sé mirando la geometría de la cordillera y pensando en que los hombros del rift estarían en el valle medio uno y el otro pues muy cerca al actual pie de monte aquí estaríamos con una parte donde deberíamos tener un espesor grande de la secuencia sin rift ¿no? ¿qué piensa de eso? y pues de la geometría del rift en general porque falta muchos ¿no? siempre la parte central es súper simple pero si eso era un rift los rift no son simples de hecho se cambian mucho en lo largo del rumbo y la otra bueno esa era una respecto a los espesores y si si usted tuvo la oportunidad de mirar porque si uno mira de Nemocón hacia el norte ve ese mismo tipo de estructuras solo que pues la sal no está extruida entonces pero supongo que abajo debe haber entonces no sé si tuvo la oportunidad de ver incluso creo que hay sísmica y pues sí y de resto de acuerdo con todos se parece mucho a lo de la popa a lo que a lo que ha visto Robin allá y todo eso y listo muchas gracias y muy buen trabajo vale gracias Felipe bien en cuanto a la pregunta inicial del RIF digamos que si es importante en cuanto al espesor que se presume que aquí debe ser muy grande claro cuando ustedes vienen a ver yo estoy presentando en este momento ustedes también por favor voy a volver un poco para si si se sabe ah bueno voy a irme aquí aquí en esta en este mapita regional pues digamos que correspondería lo que se ha hecho clásicamente es que ustedes el RIF digamos que en la parte interna de la cordillera ustedes tienen si cogemos este sistema de fallas de Boyacá y de su apaga hacia el sur vemos que no empiezan a ser tan claras y lo que se ha hecho clásicamente es poner una falla de transferencia por acá ¿qué pasa con esta falla de transferencia? pues nos quitamos el dolor de cabeza de esa profundización del Cretácico inferior porque ahí decimos ahí empieza la subcuenca con Dinamarca clásicamente decimos vea en esta subcuenca con Dinamarca está toda la secuencia de espesor más grande que hay en el Cretácico interior y usted lo que puede hacer es cuando usted se va hacia un lado hacia el occidente pues aquí tiene el Murca y todas esas secuencias turbísticas del Cretácico inferior y hacia este otro lado pues tiene lo que las lutitas de Macanal que Mora ha trabajado durante tantos años pues digamos que esta parte interna hacia el norte evidentemente sí tiene que ser una zona muy profunda pero hay una diferencia muy grande entre esta parte norte y esta parte sur que hay acá mire que ustedes aquí cuando entran a la parte sur usted aquí ya tiene un macizo de ketame o sea que la secuencia estratigráfica basal simplemente es el une y un poquito de fome que ya discordante tiene el basamento entonces todo este Cretácico inferior que usted está teniendo aquí que es el el Graven digamos de San Benito que llaman acá aquí en la tesis yo interpreto que es esto que aquí es una zona una zona de transferencia donde hay un cambio de polaridad un cambio de polaridad en ese en este en este Graven y aquí muere este Graven esto es una falla de transferencia y usted de esta zona sur tiene evidentemente menor espesor del Cretácico inferior por eso el estilo estructural también cambia un poco hacia el sur fíjese que usted el anticrenal de encenillos y esas estructuras son estructuras con un despegue basal por allá en el Cretácico pero es un el Cretácico la secuencia Cretácica es mucho menor entonces digamos que por eso en parte yo también creo que falló un poco lo del Pozo Atadero hacia el sur porque ahí el rift como que sí se va cerrando de hecho Bayona el bueno y no solo Bayona Sarmiento también propone que en una zona de transferencia que cierra la cordillera oriental justo aquí la falla de transferencia de Nazarit se llama digamos que coincide un poco con el cierre sin final de Usme y con unas estructuras que hay aquí con unos lineamientos que podrían corresponder con eso eventualmente pero sí evidentemente pues esta zona es más profunda al sur el ritmo se va cerrando y el cierre digamos aquí aquí hay un cierre muy importante asociado también al cierre incluso el sin final de Usme este lineamiento que hay acá en la tesis digamos que no lo traje en la presentación pero en la tesis digamos que hago una grafiquita donde muestro estructuralmente digamos como sería esa variación pero pues básicamente es la misma variación que ustedes ven en los libros de geografía estructural básicos de esas zonas de relay ramps y estas zonas de transferencia donde cambia totalmente la polaridad de las fallas entonces digamos que eso con respecto al interior y hacia el norte se me contaba que hacia el norte en Memocón también ve esas estructuras sí digamos que en Memocón el antifinal de Memocón hacia el norte cuando uno va a Cucunúa por ejemplo a Cucunúa esa zona que yo estoy fuera de la zona de estudio pero es el cinclinal de Checo a Lenguasaque este cinclinal este cinclinal pues digamos que tiene la particularidad de un espesor inmenso del Guaduas y también sus digamos el paleógeno en ambos flancos va variando muchísimo y a lo largo de esa estructura también uno de estas geometrías yo creo que el cinclinal de Checo a Lenguasaque digamos el antifinal de Memocón hacia el norte tiene algunos o sea la sal pudo actuar ahí pero ya más hacia el norte cuando usted llega ¿cómo se llama esto al sur de ella? se me olvidó ¿verdad? bueno donde está el cierre digamos de 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 sinclinal ahí ya cambia porque usted ya ya define cabalgamientos cenozoicos que son producto de esa inversión de de la cordillera ¿sí? y ya ustedes estructuras más asociadas como plegamento tipo bending asociadas digamos a las fallas de de su apague y de Boyacá entonces que hacia el sur digamos que la comparativamente ustedes es más es más otro tipo de plegamiento listo gracias hay una última cuestión ese 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 control de espesor no podría ser más también podría deberse a geometría horsegrave sí horsegraven horsegraven entonces es donde tengo horse pues horse con rocas mucho más antiguas sí podría podría corresponder hacen un lab hacen un lab controla paleofeografía dice paleotopografía dices Felipe que sí que la paleotopografía obviamente controla ahí hacia el sur de pronto el espacio de acomodación sí puede ser puede ser ¿qué opina Juan Camilo? sí sí claramente claramente podría podría haber el problema aquí ¿sán cuáles? es tener ese relío tan suavizado con el paternario digamos que la solución a esto lo podríamos ver interpretando bien en profundidad esa sísmica pero esa sísmica desde los 70's y esa sísmica además de ser desde los 70's es malísima uno tiene que comprarla para hacer investigación y además de comprarla tiene que mandarla a reprocesar y eso vale un montón entonces digamos que es triste porque uno ve que puede hacer más cosas si pudiera tener un poco más de ayuda en ese sentido ¿no? porque digamos un reproceso sobre esta zona sería muy chévere para ver realmente esos anticlinales que yo interpreto con núcleos alí y no en profundidad hasta donde van sería un tema interesante para la NH a ver si le interesa reprocesar toda esa sísmica exactamente de la cordillera oriental tiene razón mire acá hay unas preguntas sobre la sal y antes de acá cuál es la procedencia de la sal si se sabe yo quisiera hacer un comentario antes de que responda es como usted lo mencionó en su charla los modelos tectónicos digamos regionales van han ido cambiando vamos a lo largo de nuestra historia de conocimiento de geología han ido cambiando a medida que vamos desarrollando conceptos y se van encontrando modelos análogos en otras partes del mundo y se van actualizando ciertos los modelos y también no sé si puede ser también que este sea el comienzo de una nueva moda y ahora digamos de revaluar todos estos modelos de la cordillera oriental y ahora pues sí exacto ver la sal en otras partes o el diapilismo pero pero o sea no estoy criticando ni mucho menos sino que de hecho me parece que hacía falta como que nos habíamos demorado todavía en poner de un ojo bien especial a a ese diapilismo ¿no? entonces cuál es cuál es la si tiene evidencia si usted sabe cuál es la procedencia o la proveniencia de la sal sí Alejo pues es complejo digamos que la sal la sal habría que mirar ahora cómo poder datar un poco esto pero idea de de proveniencia se puede datar ¿no? la sal sí 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 pero digamos que de de en cuanto al origen de la sal yo pienso que el modelo más aceptado que hoy hoy por hoy sigue siendo el más aceptado es el de Virgil que es el que la sal esos niveles evaporíticos son están asociados pues ese primer pulso de transgresión marina del inicio del RIC cuando empieza a abrirse el RIC entra al mar sobre depósitos jurásicos que aquí conocemos que son continentales ¿sí? entonces esa transgresión marina es la que marca esos depósitos basales salinos entonces hay unos niveles de yeso que los producen de hecho yeso por allí por allá en la publicación que hizo que hizo el año pasado donde confirma una vez más que esos niveles están asociados a esa base del cretácico sin embargo hace falta que tengamos la claridad de la de esa sal porque cuando uno habla con otros autores por ejemplo dicen yo creo que eso incluso es jurásico jurásico superior y pueden ser o sea tiene toda la razón entonces es verdad y el otro comentario es eso es verdad que cuando empieza y eso pasa mucho con la energía estructural empieza a ponerse como un nuevo estilo todo se convierte un poquito de moda y todo se vuelve tectónica salina en este caso yo recibe también esas observaciones pero digamos que yo digo como si nos entramos en el anticlinal de Bogotá y la variación estructural que hay de sur a norte entre ese anticlinal lo que al sur como el anticlinal de Brutica y hacia el norte con el anticlinal de Nemocón nosotros lo que estamos viendo es el anticlinal basculado o sea tenemos una oportunidad de ver la estructura interna de esas pliegues de la cordillera de que está hecho porque eso no lo hemos podido ver porque pues casi que todos los pliegues de aquí están representados por la parte superior del grupo Guadalupe y paren de contar entonces digamos que yo pienso que si es muy incipiente pero digamos esos cambios de emergencia en el anticlinal de Bogotá en espacios tan cortos están diciendo como oiga esto es hay un nivel plástico que de hecho lo que les comentaba un colega hace poco planteaba digamos que estos son pliegues de despegue en el cual coincidimos con un despegue en el nivel del chipaque sin embargo pues al ver esas discordanzas progresiones a nivel del UNE eso quiere decir que el despegue tiene que ir un poco más abajo pero esas geometrías son ciertas o sea es claro ¿qué es lo que pasaba cuando se interpretaba esta zona? pues claro a la hora de hacer las restituciones secuenciales decían estos son fuenos gravitacionales entonces al hacer la restitución asumamos que las capas son verticales pero cuando usted empieza a ver que hay un cambio en la inclinación de los estratos y esos buzamientos van cambiando sistemáticamente pues hay que mirar la cosa con otros ojos sí de acuerdo y ahí Felipe incluso dice que podría ser más vieja que incluso esta triásica si pensamos en los inicios del rift imagínese si pensamos en que ese rift está relacionado con el rompimiento el break up de Pangea sí con la apertura del Atlántico sí claro claro sí y también y en el Golfo de México es Jurásica sin estimar y es Jurásica en el Golfo pero digamos que en los Pirineos es Triásica exacto exacto en Europa es en Europa es Triásica el Cuiper el famoso Cuiper que llaman ellos sí hay una pregunta de Pedro saludo a Pedro Galindo los felicita por el trabajo y pregunta que si dado el proceso de inversión a lo largo de fallas de alto ángulo usted ve posible o ha visto evidencias de algún componente de deformación de rumbo obviamente que Pedro tenía que preguntar por el tema un saludo un saludo a Pedro y gracias por la pregunta sí es interesante esta pregunta es muy interesante porque yo buscaba un poco relacionar digamos que este movimiento de rumbo que cada vez como que se estaba haciendo más evidente el otro día había una presentación de Camilo Montes donde él decía que también está de moda está claro exacto está claro pero digamos que estructuras de rumbo como tal yo no vi lo que sí veo es digamos esas fallas transversales uno sí ve la falla de Zipaquira por ejemplo esa falla transversal son fallas que sí tienen un desplazamiento de rumbo que usted puede medir porque usted puede medir el desplazamiento del eje del anticlinal de Zipaquira sin embargo asociarla a esos cabalgamientos de alto ángulo no me fue posible establecer y yo la verdad no lo veo tan posible porque digamos en el ciclinal de Fusa que es donde más sísmica hay la inversión que se da esas fallas de alto ángulo son lo que se da en todas en toda esa zona es un acortamiento del bloque yacente y se generan de hecho esas snakeheads que dicen a veces por ahí en el mar del norte en esa inversión de RIF que es como que usted tiene la falla de alto ángulo y después en la inversión tiene una menor ángulo generando un pliegue anticlinal en ese bloque yacente entonces yo creería que es más por ese lado que podríamos ver esas estructuras de inversión desafortunadamente de rumbo no me fue claro además de las evidencias que ya se ven en la parte de la zona de Bogotá que si ustedes miran el google ustedes casi que pueden jugar a trazar incluso sobre el cuaternario y coinciden digamos esas zonas diapíricas y esos cierres de los anticlinales bien super ¿puedo preguntar? sí por favor adelante muy buena charla identifíquese por favor Manuel Manuel Páez doctor Páez doctor Páez buenas tardes bueno una pregunta esa primera fase que usted pone en el albiano sonomaniano por allá tan vieja digamos sería evidente en la cordillera y de pronto hacia el este un poquito bueno ahí en zonas muy proximales a donde ocurrió la deformación pero usted piensa que hay alguna evidencia estratigráfica hacia la zona como el o sea usted piensa que afecta un fenómeno que pudo haber afectado toda la cuenta cretácica colombiana no no bueno gracias no Manuel yo creo que esto es esta historia de plegamiento digamos que está está muy localizada y miren que está asociada casi que donde está la sal y pues la única evidencia que hay realmente es esas geometrías en abanico de las capas dentro del UNE si habría que mirar digamos que en la parte acción de la cordillera hacia el norte las compañías que tengan sísmica 3D pues mirar qué pasaría con esa parte basal de secretácico y con ese UNE o equivalentes del UNE a ver si hay algo que pueda ayudar yo personalmente yo pienso que esto es como uno lo ve en los en los orógenos realmente esto es una parte interna del orógeno donde debido a los depósitos de sal y debido a esa carga litrostática la sal se puede mover no solo por por tectónica entonces digamos que esa movilización de la sal se puede ver por muchos factores y esa sal y ese movimiento inicial yo creo que afectó localmente esta parte axial de la cordillera porque digamos cuando usted mira la parte norte axial de la cordillera donde está el sistema de su apaga y de Boyacá ustedes por debajo del chip aquí ya casi que no van de formación por eso es diferente ok esa era la primera pregunta y otra pregunta antes de que se me olvide eso que usted llama el sistema de fallas de Soacha si esa vaina hay alguna evidencia de movimiento reciente muy reciente o que también hay falla si 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 de esa falla hay un hay un análisis como más geotecnia del sistema de fallas cajitas yo le puedo repasar el artículo para luego tener donde muestran digamos que todos esos depósitos glaciales y esos depósitos cuaternales que hay por allá tienen cierto tipo de formación pues digamos que si hay alguna evidencia de este tipo de tectónica reciente asociada a esta zona si porque es que hay bien viajado de gente ¿no? si solo pensando cuando se mostró las fallas yo dije escucha pero muy muy interesante de lo que mostró muy chévere vale gracias saludos gracias si Manuel tenía que preguntar por el cretácico obviamente Felipe Valgas ahí está hablando que escribió que en la sección de rumbo que mostró Juan Camilo hay una falla que parece de rumbo o parece un tier una falla tipo tier si cuando estaba haciendo la presentación les dije un poco eso les dije como vea si hay una compartimentalización de ese de ese del cretácico esta podría ser un candidato a esas estructuras ¿sí? porque de hecho esta estructura si ustedes miran aquí el mapita esa estructura coincide justo con uno de esos lineamientos que hay hacia que corta digamos y cambia el eje del anticlinal de Bogotá Nemocono ¿sí? entonces si ustedes siguen este lineamiento este lineamiento va hasta allá incluso va hasta donde hay niveles aquí sale el chipaque de presta intestinal de eso digamos que esta podría obedecer a una evidencia de esa compartimentalización que hay esas fallas de transferencia ok sí sí es transversales transestructural bien yo tengo una última observación que hay una cosa que no estoy de acuerdo en las conclusiones que usted dice que es la discordancia del grupo Guadalupe con el Guaduas marca el inicio de la compresión de la compresión andina digamos del acortamiento andino el acortamiento andino nosotros siempre lo ponemos como un poco más arriba y digamos que yo creo que ya no es tan ya no es tan puntual que usted tenga falta de secuencia en la parte superior del Guadalupe y la base del Guaduas o sea usted lo empieza a ver cada vez más claro en todos lados y de hecho Bayona recientemente publica un poco esta esta faltante secuencia de la eso yo a lo que voy es que en el valle de Magdalena sí y ahí hay evidencias incluso de unos pulsos o de unas discordancias durante el Cretácico tardío que pues yo creo y lo más probable es que estén asociadas a pulsos de levantamiento de la cordillera oriental o sea lo que digo es que yo veo esto como hay pulsos muy muy anteriores que tal vez no son tan importantes no se desarrollaron pero que que la convergencia posiblemente empezó poco antes y lo que sí es cierto que ahí digamos ya en el KPG ahí en Contreguaduas y Guadalupe y Guaduas se hace más fuerte y después en el oligoceno y eso hay pulsos también mucho más fuertes pero simplemente ese detalle como que no sé si o sea como que hay evidencias de que hay unas discordancias anteriores que pueden ser la el inicio realmente de el ciclo de la cordillera orogénico andino me parece que empieza antes mejor dicho que 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 al final del Maastrichtiano y eso pues también digamos eso está en discusión simplemente yo aquí hablando y hay gente que está pidiendo por favor que si puede poner su correo ahí en el sí claro ahora la Felipe me está apoyando ahí campañando Maastrichtiano por lo menos estar registrado en el Valle Medio y sí claro y en cuando digamos que hacia el occidente es inclinal de Fusa esa y Mario Freditas también con sísmica y pues con los resultados de los pozos de ellos pues vieron que también hay una formación intracretácica sí y es posible exacto es posible que haya como segmentos que hayan estado levantados desde antes ¿no? sí eso es interesante y y lo otro gracias por el mail y lo otro zócalo es una palabra como rara aquí en Colombia zócalo es explíquenles a los pelados el zócalo perdón es que claro esta presentación la hice en España entonces hay que cambiar cositas el afectado en zócalo es el el basamento es el mismo basamento si el zócalo usan la palabra en México y en España en España y en México se usan mucho si era simplemente como para si alguien estaba perdido bueno no muchísimas gracias nos alargamos más de lo de lo habitual pero no estuvo chévere y la discusión me parece que estuvo muy chévere Juan Camilo verdad muchas gracias muchas gracias a ustedes seguimos en en contacto y a todos los que estuvieron y participaron pues también muchas gracias hubo una preguntita que no se hizo de Daniel Barrera y muy interesante el trabajo y la pregunta es ¿hay o habrá un artículo que se pueda consultar? sí Daniel Barrera me equivoco Daniel es el colega que publicó lo de lo de Anticada de Bogotá con el ISEO y con Andrés sí la respuesta es sí estoy trabajando en la publicación pero claro esto ustedes que también están involucrados un poco ya en el mundo este de la estructura y la tectónica el publicar con esto es jodido digamos este planteamiento es jodido porque usted la revista le va a pedir siempre un modelo análogo bueno amigo ok y el modelo análogo la cajita de arena o las dataciones o que está haciendo entonces es el campo el que me está mostrando cosas nuevas pero entonces esto publicar ha costado un poco ya hay una publicación en el 2015 no soy el primer autor pero digamos que aquí ya hay un planteamiento de la sana Bogotá con paredes salinas este artículo es de Teichel del 2015 los puedo enviar y seguro este año este año saldrá saldrá la publicación de los resultados de esto de momento pues la tesis está todo todo hecho de la tesis que si están interesados también pueden facilitar y la cartografía geológica también así que bueno me escriben y podemos ahí cambiar la información listo muchas gracias vale bueno no hubo más preguntas entonces gracias a los asistentes y a Juan por aceptar la invitación de charla tan interesante vale en otra sesión muchas gracias vale ustedes gracias hasta luego gracias